Música El coro Lo que eres Lo que eres Hoy no vayamos . Música Porque siempre mas de no, B A No que te pada yo, A A Porque siempre es mucho de no, B A Porque siempre se va, Yo, A Porque siempre es mucho de no, B A Porque siempre Es mucho denymoodo Porque yo te mandoos, Six Bandos La Bandos, La Vabla La Tandos, Va-rando La Tandas, Va-la Bate se va, Boy Lo que te siente para mi Lo que sientes Nueva Lo que te siente Lo que te siente Para el Arradado Lo que siente Lo que te siente para la cara torchon succulenta movements Love Lo que eres Gracias.